Gracias, Pati. Excelente inicio de miércoles. Bien, se llevó a cabo el primer debate entre candidatos a la Alcaldía de Monterrey. Por primera vez, todos los candidatos a la Alcaldía de Monterrey debatieron ante estudiantes y académicos de la Universidad de Monterrey. El debate es parte del programa Rumbo Nuevo León, que organiza la Federación de Estudiantes de esta universidad y que busca abrir espacios para el intercambio de ideas. Estuvieron presentes por la Alianza por tu Seguridad, Adrián de la Garza, por el PRD Jacqueline Monfort, por el PAN Iván Garza, por el Partido Humanista Enrique Barrios y por el PT Patricio Zambrano. Los organizadores establecieron una dinámica donde los candidatos tuvieron espacios definidos para responder preguntas acerca de cuatro grandes temas, obra pública, seguridad, movilidad y políticas públicas para jóvenes. Además, los asistentes pudieron cuestionar a los candidatos sobre sus propuestas de gobierno. Esta dinámica se realizará con otros aspirantes a cargos públicos. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.